Corte informativo Notimex En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que el municipio de Iguala no puede quedar marcado por trágicos acontecimientos, como la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. El presidente boliviano Evo Morales afirmó que respetará los resultados del referéndum constitucional, que le impedirán postularse para buscar un nuevo mandato en 2019. Sin embargo, señaló que seguirá en la lucha. La Secretaría de Hacienda rechazó que los ingresos públicos se vean afectados por el adelanto de las importaciones de gasolinas por parte de terceros. La dependencia afirmó que se busca adelantar los beneficios de la reforma energética y preparar al mercado para la liberación del precio de las gasolinas en 2018. La Secretaría de Salud dio a conocer que las unidades del sector salud tienen abasto suficiente del medicamento Oseltamivir para atender la actual temporada de Influenza. El actor Carlos Cámara, afamado por sus papeles de villano en telenovelas mexicanas, murió a los 82 años víctima de un infarto fulminante. La 37ª Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería conmemora los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Avedra con una serie de actividades escénicas y literarias para todos los públicos. El Comité de Apelación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó la decisión adoptada por el Comité de Ética con respecto al castigo impuesto al francés Michel Platini y al exdirigente Joseph Blatter, el cual se verá reducido de 8 a 6 años. Notimex. Comunicación global.